Regálenos un grito chingón los fanadigmas Muchísimas gracias Con esta canción nos vamos Que el Diosito me los cuide y que me los lleve con bien a su casita, vale Nos estamos viendo pronto Ese es sin un tercer Ese, se escuchó muy flojo, compadre Se escuchó a Guadalupe Ese es sin un tercer Feliz Solamente cuando tomé Lo llenaste vacío Rítmicamente es mío Por eso es de maldó Y es que siempre ha sido así Lo que quiero no lo consigo A tu voz Me alzó mi cor Corrí y te dormí Miré con otras Y tus ojos Me harás conmigo Te lo dije Corazón Quien lastimaste Siempre tiene Su castigo Me ayuda Dime Cómo quieres Que me pides ¿Qué? Tengo más que llores Y no pides Llorando Que me pides La verdad Si me ha repito Por haber Me pides Tengo más fuerte Y vete Y vete Porque causas Tengo la guerra 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 Te lo doy Y el grito Chingón Raza Muchísimas gracias Mi compadre Paquito Un placer Un placer Haber estado Esta noche Con ustedes Se quedan En buenísimas manos Que el Diosito Me los cuide Por siempre La cantamos fuerte Y dime ¿Qué? 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 Yo ya no Voy con ti La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Fuerte Y vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres Que te pague Solo quiero Que te largue Te lo doy Bien efectivo Te lo doy Bien efectivo Muchísimas gracias Que el Diosito me despide Hasta la próxima Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que el Diosito me los cuide Ya viene empezado Que el Diosito me despide Que el Diosito me despide Quiero Que el Diosito me despide